En esas obras hay una inversión de casi 400 millones de colones, o por lo menos esto es lo que dice la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANER. Esa organización es la desarrolladora del proyecto, vendieron planes vacacionales a sus afiliados. Los planes iban desde los 750 dólares hasta los 2 mil dólares, dependiendo de la temporada en que escogieran las vacaciones. Este empleado de Correos de Costa Rica es uno de los 195 funcionarios que compraron un plan. Yo compré un plan al contado en el 2007, en el cual esperé tener mi primer plan vacacional en el 2009. Sin embargo, al día de hoy nos informan lo que nos informan, que es que no se pudo llevar a cabo la construcción del edificio allá en Manuel Antonio, del ambicioso hotel. El proyecto denominado Titi Launch comenzó a desarrollarse desde el 2007. Cuatro años después anuncian a sus afiliados en una asamblea extraordinaria que el proyecto no pudo concretarse, como consta en esos documentos. Y hoy tenemos, después de varios años, una construcción ahí que es un caramanchel, sin ni siquiera estar techado, que no vale para nada lo que se ha invertido ahí. La finca donde desarrollarían el hotel está ubicada en Manuel Antonio. Tiene un valor de 5 mil millones de colones. Tendría un centro de convenciones de 1.200 metros cuadrados y en el segundo piso un restaurante. Tres torres de tres pisos cada una con 48 habitaciones para seis personas, completamente equipadas. Así como piscina, jacuzzi, gimnasio, canchas y hasta lavandería, entre otros lujos. Las obras se financiaron con 48 millones de colones de las ventas de los planes vacacionales. Además, utilizaron 160 millones de colones de cuotas aportadas por los 12 mil afiliados de la ANEP, aunque estos no hayan participado del proyecto. Contaron también con un préstamo del Banco Popular por 189 millones de colones. ¿Por qué se habían tantos millones involucrados en esos casi 400 millones de colones? ¿No se dio la fiscalización y eran recursos de los mismos afiliados funcionarios? Bueno, es que eso es lo que va a determinar la Comisión Investigadora, ¿verdad? ¿Por qué hasta ahora? Todas las variables, porque eso fue todo un proceso de muchos años, ¿verdad? Usted tiene que entender que para nosotros es una experiencia inédita, ¿verdad? Desde el punto de vista de una organización sindical que piensa en el futuro de desarrollar un terreno que tenía como 40 años, de estar ahí en productivo, con un diseño de un proyecto, que tiene un montón de fases, ¿verdad? Que tiene un montón de procedimientos y que tiene un montón de facetas que precisamente están siendo analizadas. En esa carta, Edgar Morales, secretario adjunto de la ANEP entregada a los afiliados, dice textualmente, Estoy seguro de que si estos planes vacacionales hubiesen llegado a personas físicas y jurídicas no afiliadas, ya hubiésemos sido acusados ante la justicia por el delito de estafa y nuestros nombres, incluyendo el de la ANEP, expuestos ante la opinión pública. Los afiliados conformaron una comisión que investigará lo ocurrido con el proyecto Titi Launch y sobre todo, ¿quiénes fueron los responsables? De lo que un principio iba a ser un centro vacacional cinco estrellas, terminó siendo un cúmulo de deudas y sin explicaciones. Ahora los afiliados piden que les devuelvan los dineros o saber qué ocurrió con él, respuestas que aún no están claras. Karina Garay, NC11.